Una de las complicaciones más frecuentes en el embarazo son derivadas de la obesidad de la mujer gestante, lo cual puede llevar a la muerte del producto, alertó la presidenta de la Federación Mexicana del Colegio de Obstetricia y Ginecología, Asociación Civil, Región 7, Luz del Carmen, Sanabria Villegas. Cuando una mujer obesa se embaraza, tiene mayores riesgos de ser prematura, de desarrollar diabetes gestacional, hipertensión, procesos infecciosos urinarios y vaginales, así como pérdida del embarazo o pretérmino. Cuando una paciente obesa se embaraza, pues tiene mayores riesgos de prematurez, por lo que impulsan con la diabetes gestacional a edad muy temprana y esto conlleva procesos infecciosos y pérdidas del embarazo. Entonces lo que debemos hacer no nomás aquí en Tabasco, sino a nivel nacional, se están haciendo campañas para disminuir este tipo de patología. O cuando nos llega una paciente y desea planificar, nos dice, doctora, quiero planificar mi embarazo, y si tiene una obesidad importante y no está embarazada, la obligación de nosotros es decirle, ¿sabe qué señora? Primero baja un poco de peso, hay que ayudarlas. Son pacientes que son anovulatorias, que no ovulan, que tienen trastornos menstruales, ¿sí? Y que si tú la motivas y la orientas, la paciente va a aceptar bajar de peso. Es decirle, si tú lo bajas, vas a lograr un embarazo más sano, vas a llegar a un embarazo a edad gestacional de término, porque si yo tengo una obesidad importante, puedo tener un producto pre-término y las complicaciones se acentúan más. Se considera obesidad cuando se tienen más de 30 kilogramos arriba del peso ideal. Dicha situación se está presentando a todas las edades, principalmente en mujeres jóvenes y en edad reproductiva, aunque también afecta a las mujeres mayores de 35 años. Para disminuir los altos índices de obesidad, explicó la especialista, se están haciendo campañas para prevenir la obesidad y en la medicina privada. Cuando una mujer con estas características refiere tener deseos de embarazarse, primero se le orienta para someterse a una dieta que le permita perder peso. Otro factor de riesgo son las enfermedades de transmisión sexual. Otro factor de riesgo para la infertilidad, principalmente es las infecciones de transmisión sexual. La conducta sexual tiene que ver muchísimo con la infertilidad. La clamidia, el micoplasma, el uroplasma, el peripapiloma humano, son factores de riesgo para darnos problemas a nivel tubo peritoneal, enfermedad inflamatoria pélvica y asospermia obstructiva. Entonces, consideramos que estos son la causa número uno de alteraciones. La promiscuidad, la vida que actualmente se lleva, contribuye muchísimo a tener incrementos de infertilidad. La obesidad, anovulación, trastornos hormonales, la drogadicción. Todos estos factores contribuyen a que tengamos mayor incidencia en la actualidad de infertilidad. Para poder informativo, Sistema Integral de Noticias, Sara Amador Vera.